No, no, no ha molestado mucho Vale, sí, lo que decías, tú ya tenemos aquí accesos directos y demás No me ha importado mucho, la verdad Joder, tío, lo llego a saber, no compro la escopeta, tío Me cago en la puta de oros Bueno, por lo menos me la coloca automáticamente en el de abajo No sabía que me la daban aquí Me hubiera guardado la panoja Vale, eso será un coleccionable Un cofresico con dinerico Bueno, bien, unos mil pavillos Un munizado Esto me lo quedo yo Realmente me quedo yo con todo Y también se podía haber curado la cachomamona esta Cuando estaba conmigo cerca, ¿sabes? Para curarme un poquito Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, también que no esté Shiva No tiene su relativo sentido Porque la tía no pertenece a la BSA ni nada Simplemente está aquí como de enlace a Chris Porque conoce la zona y tal Entonces tampoco, mucho más lejos de África No pinta mucho la tía ¡Eh! ¡Qué parada! Que vengan ellos Y que lo revienten ellos Que creo que igual no lo... No lo hacen No, lo vamos a tener que hacer nosotros Vale, es que están por aquí arriba Vale, es que convierte en el super guay este, ¿sabes? Ah, no Sí, tú con tus patadas ninja Ahí a tope Y no podemos volver a subir Hay que pasar por aquí Te obligan Vale, pero por aquí sí podemos subir ¡Oh! Una plantita Bien Yo a diferencia de ti Shiva, ven aquí ¿Dónde estás? Moza Sí que me voy a curar cerquita tuyo, ¿sabes? Que te afecta a ti un poquito también Vale, aquí no parece que va a haber nada más Y un barril más ¡Eh! Spray de primeros auxilios Pues muy bien Me lo guardo Vale, volvemos a subir para arriba Y esto que es Una granada incendiaria Me la quedo Munición Bueno, a ver cómo anda así va de munición Pues anda un poco mal La mujer Anda un poquito Regulinchi Vale, ¿por dónde podemos salir de aquí? Igual rompiendo Igual rompiendo Igual rompiendo esta puerta No, no ¿Qué va? ¡Ah! ¡Puta madre, tío! Pues nada, así que me hace falta curarme Eh... Sí, es por ese camino Así en resumidas cuentas ¡Caunso! ¡Puta vida! ¡Qué galletón me he comido, tío! ¡Hostias! ¡Joder, puto esterno! ¡Joder, tío! Menos mal que por lo menos Hultan cosas, ¿sabes? ¡Quieto! ¡Quieto! Que casi la vuelvo a liar, tú Por ir todo Acelerado Hay que mirar Cada puto rincón aquí No puedes ir Acelerado por aquí No puedes Nice shot Sí, pero cuatro balas Me ha chupado No puedo recargar, tío Es que es una putada El rifle de asalto Me lo voy a guardar Para las multitudes Igual podría dar La metralleta Es que si se la doy La tía la va a malgastar Pero igual Tienes razón, ¿sabes? Pero vamos a ver La va La va a malgastar, tío La va a malgastar Pero bueno Confiaremos en tu criterio ¡Ay, mierda! Ven, ven Hacemos aquí como en un pasillito Pero vete, tío Apartate Me cago en tu puta vida Bueno Tampoco parece que lo malgaste Tanto como parecía Este se va a levantar No, se va a levantar Como no se ha deshecho ni nada No, no Pues parece que no Parece que lo malgaste Tan al loco, ¿eh? Por lo menos por ahora Ya veremos luego Aquí no hay nada Para trincar Se ha pillado lo de arriba Eso sí Vale, se lo doy a Shiba A ver, ¿ha gastado? Pero tampoco ha supergastado ¿Sabes? Esto sí se lo voy a pedir yo Sí, yo creo que No ha sido desacertado Ha estado ahí bien Dice Me raya mucho que ya puede tú, ¿no? Recargando sin vaciar el cargador Es que es raro, tío No me lo doy al cuadrado No hace nada Para dar señales, tal Menú Cero Ah, sí puede, sí puede Vale, vale Joder Pero recargas con la X, tío ¿Quién cojones recarga con la puta X? ¿En serio? ¿Quién cojones en este mundo recarga con la X? Pues al final vas a tener razón tú En lo que decías de... De que estamos acostumbrados a otro tipo de juego En su época, pues en la X Pues no En los juegos de los shooters Y en cualquier juego así un poco de acción En tercera Hoy en día recargas con el puto cuadrado Y de ahí no me saques Vale, pasillos explosivos, ¿sabes? Me mata Me mata Obviamente Obviamente Bueno, cuando mueres también podemos... Vale, tesoros Vendemos Y... Ya está No quiero comprar nada Vale, ¿por qué me has matado? Me ha atropellado cuando me tenía que atropellar Antes también el camión ha caído de una forma diferente Ha caído muy diferente Y XIVA tiene infinita mejor puntería que yo Esta se la vamos a ver a ella Esta me la quedo yo De escopeta me la quedo yo Y esta se la queda... Ella Esta también A ver cómo hemos quedado Yo tengo muy poca bala de pistola Pero tengo bien de escopeta Y la otra... Bueno, bien, bien Está dándole buen uso al rifle de asalto No vamos a negarlo No vamos a negarlo A mí me parece que cuando tiene un rifle un poco más grande O sea, un arma un poco más potente Como que se centra en ella En vez de la pistola tanto, ¿sabes? Y yo por el momento tiro mucho de... De pistola Vale, aquí Creo que había que hacer Algo de... Arrancar unos motores Puede ser para una puerta Tiro de cabeza, ¿eh? Allá abajo, quiero decir Tienes que recordar que aquí había un medallón Pero no sé dónde Han cogido un brazalete Ya lo he vendido Por supuesto O sea, el tesoro que veas Tesoro que tienes que vender ¡Hostia puta! Caramba, no me va a pillar Vale, aquí hay escopeta Ah, sigue vivo Sigue vivo, cabrón Vale, me voy a curar Con Shiva cerquita Que yo soy muy generoso No como... ¡Joder, más! Ah, sigue vivo El puto perro Claro, se engorilan así, tío Te aguantan carros y carreta Los cabrones, ¿eh? Vale, no me he dejado nada Para pillar por aquí Parece que no Por lo menos en este juego No recuerdo que haya hunters, ¿sabes? Que los odio a puta muerte Las ratas tienen valor No sé, dan algo Vamos a matar una No Igual tienes a trofeo Hay algo peor En este juego Pues seguro Si es que ya te digo Me acuerdo de enemigos En concreto Me acuerdo Creo que había otro De los de la puta motosierra Como en el 4 Y yo creo O un equivalente A por lo menos El caimán Creo que era un caimán O algo parecido En una zona así como Medio inundada Un bicho Un bicho volador Que de hecho El bicho volador Vale, si el bicho volador Está aquí Vale, vale, vale Estos son los bichitos Voladores Si antes lo digo Macho Si antes lo digo Espera, también con pistola Si con pistola Aparte que pica menos Si Este es lo que convierte Si Gracias, partner Ah, no me lo he abierto Dos tilos Para abrir un candado Que cabrones Que cabrones Espera Voy a ponerme la escopeta Porque Ya a estas alturas Me fío Lo que yo te cuente Que de cambiar de arma Siempre podemos Hacerlo rápido En otro momento ¿Sabes? Vale, aquí hay plantitas Aquí Es que creo que era Lo que te he dicho Lo de abrir Para abrir una puerta O alguna Pijotada así Vale, me voy a curar Me voy a curar Para estar lo más A tope que podamos Y a revisar todo Porque ya te digo Que creo que iba a haber Jaleillo Ah, mierda Bueno Aquí creo que había Otro coleccionable Sí, sí Aquí habrá de todo Murió colgado del techo Tenemos la llave Prepare to die Ahí se me da tiempo Hacerlo rápido Espera que vengan aquí ¿Sabes? Mira, más medallones Y cosas Eso es Un tiro de escopeta Por lo menos Para dos personas Tío Vale Esto se lo damos a ella Esto para mí Vale Una plantita aquí Mira No la voy a mezclar Por ahora Pero vamos al compañero Que lo está haciendo Sorprendentemente bien Ahí me ha pillado Estamos de puta madre Aquí arriba Aquí abajo Vamos a recargar la escopeta Tú cúbreme Que yo No os curo No os curo Ahí Pues no sé Pues no sé por qué Pensaba que era otra cosa Y cuando nos aturdas Haz golpe Es que se me olvida Tío Se me olvida Cuando a veces me salta El aviso ¿No? De Oye Que puedes hacer El ataque este Súper Especial Súper guay Se me va A la encarga De Tudel Ya cojo yo Cosas por allí ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Esta es gallina? Vale Compañero Que tengo de verdad Los recuerdos Súper Confundidos Con este juego Cambiar un poco Toda la zona Así Carne Podrida Y lo que tú quieras Bala es para mí Y aquí ya parece que Que no hay más Seguimos avanzando Los bichitos voladores Parece que se lo están pasando Teta con Uno menos Vale Vamos a mirar Primero por aquí ¿Qué es? Esto es HQ El helicóptero se ha quedado Todos los equipos Proceden a la zona De la zona Repite Todos los equipos Proceden a la zona De la zona De la zona De la zona De la zona Yo necesito Help Menos más que no hay fuego, amigo Porque la tía me está reventando por la espalda Vamos ¡Joder! Eso es Muy bien hecho, Shiba Estoy contento Con tu labor A este ya cuchillo Ya para lo que le queda Para lo que le queda ya en el convento Este se lo damos al compañero Este me lo quedo yo Me lo quedo yo Me lo quedo yo Me lo quedo yo Y recargamos Bien Bien, bien, bien Escopeta recargada Granada, bien Perfecto Hostia, que cabrón Que sinvergüenza Combinamos Y en los batteries Pues hay lo propio No hay mucho más Esto se lo voy a dar a la tronca Se lo damos Ah, vale Si lo tiene ella No podemos combinarlo Bueno, pues que se lo quede así Igual lo combina ella A ver dónde están los gruñiditos Pero no falta la botella El borracho de él Este me lo quedo yo Hay como un sotanillo por ahí Supongo que esto no se puede abrir Está cerrado por el otro lado Igual reventando una cerradura ¡Ah! ¡Municione! ¡Dinerito! Aquí nada Granada de mano para mí Pogmoa Que las utilizo mejor que las otras Esa que la voy a dar a ella Por si le da por usar pistola De vez en cuando Ahora hace un súper saltazo aquí Súper nada De superhéroe Vamos Y me abrirá lo de abajo Entiendo Uno fuera Cabe la tía La tía ¿Dónde está? ¿Sabes? Igual tengo que ayudarla Desde abajo Tiene sentido El ábreme aquí Que no sé dónde estás Está arriba Me cago en tu puta vida Desgracia humana Desgracia humana Tengo que ir planta con planta Mientras le vaya haciendo falta a ella Hasta que me abra Vale Ya baja Y nosotros pues también Y ahora ya te doy para el pelo Hay una plantita por aquí Estas escaleras creo que son las que te digo yo Que sale un tío con Con la motosierra O algo de eso Porque me ha venido el flash ¿Sabes? Me ha venido el flash Tú a mi colega la dejas ¿Eh? Ya con qué suavidad abre la puertita A subir para arriba A ver si hay cosas Porque claro La tía no habrá revisado nada Como ni nada ¿Sabes? De hecho Hay un barril Bueno Algo habrá Pues munición Pues munición Vale Ahora sí Vamos a cambiar la escopeta Porque ya tío Me ha venido un flash de esa escalera Aunque a ver si podemos Si sale aquí el tío Igual era en esta Pero era algo parecido a esto Igual se era aquí Sí, ves El de la motosierra Sí, ya sabía yo tío Que me venía Me ha venido el recordito No me acuerdo No me acuerdo de muchas cosas Pero de detalles así No me acuerdo de muchas cosas ¿Está bien el cabrón? ¿Está bien el cabrón? ¿Está bien el cabrón? ¿Está muerto ya? ¿Está bien el cabrón? ¿Está bien el cabrón? ¿Está bien el cabrón? ¿Está bien el cabrón? Ahora sí, joder Ya le ha costado morirse, macho Y el cuerpo tenía la llave, supongo, claro Pues esta, claro, vamos Cabe en su puta madre Por la de balas que nos ha comido el cabronazo de la motosierra, tío Pues nada, estas te las voy a pedir yo Tú que no la estás utilizando Bueno, claro, ya todo para revisar tranquilamente Y sin prisa Yo no tengo ni, vamos No tengo una mierda Cabe en su puta madre la de balas que ha chupado, tío De si la clave es donde darle Sí, sí, será la cara, que es lo típico, ¿no? Pero yo qué sé Hay momentos en los que estás ahí tenso y no No pienso, es que no pienso, tío Vale, a ver Lingotitos y zafiros y cosas Lingotitos son mucho dinero, ¿eh? Luego tenemos para vender muchas cositas Vale, guardando Vamos a reponer balas Ahora supongo que habrá ya enemigos menores, ¿no? En plan de que no te coman Tanta puta bala, ¿sabes? A ver si tengo para mezclar algo o no Me lo voy a inyectar así Vale, tenemos que ir en esa dirección Pero voy a mirar un poco por aquí Que no parece que haya Nada de nada Zona grande Zona grande, ya sabéis lo que opino yo De las zonas grandes Lo que pasa con las zonas grandes Y con barriles explosivos ¿Para qué más? Oh, my God Está doradito en su punto Está Está ahí bien Bien Esquivamos Están melidosos con las motos aquí Se ve que el uroboros Se convierte ahí en un especialista en motos Están melidosos con las motos Me ha esquivado bien los dos Igual es un combate a base de QTS Tiene toda la pintita Ala, un ombligo nuevo Ya vas Después del combate que hemos tenido ahí Gastando munición a Cholón Como para que nos meta En otro marrón gordo, ¿sabes? Que no tenemos una puta bala de casi nada Porque encima Sería cruel Incluso Aquí vienen nuestros compis de la BS No, es verdad el tío este La mina Escalera para arriba, escalera para abajo Combates químicos por doquier Y este flashback Es de lo que sucede en el DLC Pero bueno, ya sabemos Lo veremos más adelante Lo que tenemos que hacer con ella Con la Jill rubia Pues fin del capítulo 2-1 Ah, era el 2-1 Fíjate, ya que era el 1-3 O algo así Pues muy bien todo